No te hagas la loca, tú tienes ganas de mí Me viste de tu cama, lo poné tu VIP Con esa carita, ¿cómo es que se mueve así? Quiero repetir en tu punto G En tu punto G, ey, ey Quiero repetir en tu punto G Quiero repetir, quiero repetir en tu punto G Llévame a tu cuarto, ese cuerpo tuyo quiero ver Llenarnos de placer, es que te quiero tanto Del tiempo la noción voy a perder, hoy te voy a comer Que tengas lo que tengas que pasar Que tengas lo que tengas que pasar Ey, beba, yo soy tu camarero Y pide lo que quiera mientras grabamos un casero Ey, ey, mami, tú dime y le damos al mambo Si una metrallita por toda la noche al estilo de Rambo Yo no me confundo, así que no te arroches Tú puedes decirme que te amo, yo sé que por solo una noche Ey, mami, te lanzo el freestyle Tú sabes que yo tengo el freestyle Tú sabes que yo tengo el freestyle Y para meterte por toda la noche Ey, pero que te guste en el coche El anando o en el ferrero ¿Qué te parece? Te parece? Lo que tenga que pasar Que tenga lo que tenga que pasar Ey, ya, ey No, yo soy tu camarero Y pide lo que quiera Mientras grabamos un calcero Ey